de la Universidad Autónoma de el set de Unción Televisión y ellos nos traen noticias importantes para todos los especialistas que quieran pues especializarse en la rama de lo que la doctora Nube nos va a estar comentando, por favor. Buenas tardes, sí, para mí es un gusto traerles la buena noticia a todos los profesionales en el área de la salud, se les está extendiendo la invitación para que hoy arranca en Cuenca el diplomado en terapia neural, este diplomado lo organiza la UNAM, la Universidad Autónoma de México, gracias también al convenio que tenemos con CIARE desde México. El diplomado va a llevarse a cabo aquí en esta ciudad en el Hotel Santiago de Compostela, empezamos a las 6 de la tarde, todavía hay cupos abiertos, las personas que quieran pueden registrarse el día de hoy en el Hotel Santiago de Compostela. ¿En qué ubicación está? El Hotel Santiago de Compostela en la Avenida de las Américas y Gran Colombia, frente al Super Maxi de las Américas. Ah, ya, perfecto. Vamos a estar recetando matrículas todo el día. ¿Qué especialistas pueden inscribirse en este diplomado? Sí, este diplomado va dirigido a todos los profesionales en el área de la salud, pueden ser médico general, médicos alternativos, naturópatas, omniópatas, e incluso odontólogos, psicólogos también. Perfecto. Claro que sí. Entonces, junto con ellos tenemos a la Catedrática Mexicana, que nos viene a acompañar la doctora Azucena Rubio. Doctora, coméntenos, ¿cuál va a ser su trabajo acá con las personas a las que usted les va a instruir, obviamente? Claro, mira, yo estoy súper contenta porque la universidad nos manda, por parte de CIARE, nos manda a dar este tipo de capacitaciones a todo el área de la salud. Es medicina complementaria, entonces ayuda y complementa los tratamientos alternos. Entonces, imagínate qué importante es la invitación para todos los indicados para la salud. Más o menos para que los médicos, bueno, especialistas y también dijimos psicólogos, psiquiatras, me imagino, sepan un poquito acerca de qué temas más o menos podemos tratar en este diplomado. ¿Qué temas? Por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades, enfermedades principalmente para el dolor, dolor de espalda, regeneración a nivel celular, orgánica y celular. Entonces, es un tema muy importante. Se trabaja muchísimo sobre la psiquis de la persona, ¿no? Mucho, mucho. Trabajamos con memoria organística celular a través de un piquetito, o sea, imagínate. Es algo súper importante. Muy importante. Entonces, coméntenos, por favor, en qué lugar se pueden inscribir, a qué teléfono también pueden llamar a lo mejor a alguna persona que está interesada y necesite llamar. Ya, los teléfonos están en pantalla, pero de todas maneras pueden comunicarse conmigo al 099-8255-241. O como les decía, en el Hotel Santiago de Compostela está el licenciado Milton Murillo, es la persona encargada que les va a estar ayudando a cualquier persona interesada durante todo el día. Tal vez es que nos dan a conocer, ¿alguna universidad acá en el Ecuador les está avalando? Sí, realmente yo creo que un diploma de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, es reconocido aquí y en cualquier parte del mundo. Obviamente, a nivel mundial. Sin embargo, hablamos por el tema del CENESID, ¿no? Cuando uno hace una especialización en el exterior o básicamente acá avalado por una universidad, no se diga como la UNAM, se solicita a los estudiantes que alguna universidad nos avale. En este caso, ¿no la tenemos? Definitivamente, como te decía, el diploma de la UNAM es reconocido aquí y en cualquier parte del mundo. Ah, perfecto. Entonces, estamos muy bien y seguros en este tema. Desde ya, les hago extensivo los éxitos para este diplomado, que todas las personas que asistan puedan adquirir esos conocimientos tan necesarios y mucho más venidos desde México, que conocemos un país tan avanzado en la medicina y pues un país al que queremos muchísimo. Muchos éxitos, que les vaya muy bien. La casa de Unción Televisión está abierta para todos ustedes y pues que les vaya muy bien. Que disfrute de Cuenca. Agradecemos mucho tu atención. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también. Continuamos con más luego de la pausa comercial. Ya retornamos con más información para todos ustedes. Siga con nosotros.